Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo mi tiempo se detiene Ya en la estación del olvido se paran los trenes Y una luz esplendorosa se enciende en mi mente Cuando tú de la nada apareces Y nos encontramos por fin en este viaje Que juntos inventamos por los paisajes de la mente Y la tierra ya nos sigue rotando sobre su imaginario eje Y quedamos ambos suspéndonos en el aire Como sobre las nubes en forma de algodones mirantes Y corrimos juntos sobre las nubes pisando algodones Y nos entretienen el sonido de arpas y cítaras Que armónicamente hacen sonar a los ángeles Que nos han acompañado cada trama de nuestro viaje Y nos tomamos de la mano entre días de sonrisas Y ciertos de caricias Nadie nos detiene Y volvemos a ser el mundo a nuestra forma Sin tomar en cuenta Sus miserias y pequeñezes Y nos internamos en lo más profundo de los bosques De los paisajes de nuestra mente Y se adentra en la fuente de nuestros deseos locos Y abarca un nuevo aire Como si la humanidad entera ya no existiese Y fueron los dos Los únicos sobrevivientes De esta tierra De los divinos Mientras tanto tú y yo Contemplar todos son años otra vez Y yo te pertenezco Están bien los caracteres Y ya no existe más vida Que las nuestras En los cinco planetas Y nada queda en el universo Ni en las galaxias Existe vida Alguna Como antes En la tierra Y en las estrellas lejanas Y planetas Con sus propios soles Componemos nuestro canto Esa vez son los dos Los únicos sobrevivientes Los caminados A mi la voz Y con los ángeles que vienen Hay que tenernos Y montarlos Para poder Para volver a poblar la tierra De nuevos seres Que esta vez lo desperdicien su tiempo La existencia del mundo Creado por los hombres Que abrió el diseño de Dios Que como un bolivicio Para nosotros Y nos tenemos tú y yo Uno al otro Sin prisa Unidad de amén Comenzaremos A querernos más Cada vez Que nos tengamos Uno al otro Y viceversa Y con nuestros cuerpos Placente Tenernos Uno al otro Y nombrarnos A los ojos Y con mis ojos Nuevamente Vuelve Intensamente Y con placer De siempre Sin entender Aún Como el tiempo Se detiene Y en la estación Del olvido Separan los trenes Solo tú y yo Y nos sanaremos Tanto y tantas veces Que nunca será suficiente Nacerá a nuestros descendientes Y cumplir con la tarea De recuperar la tierra Con seres humanos mejores Como los que Dios hizo Y desaparecer Llamándonos intensamente Con la pureza De nuestro amor de siempre Desnudos descubriremos Todos los secretos Mejor guardados Los paisajes De la mente Cuando estoy contigo Mi tiempo Se detiene Y la estación Contigo Separa Los trenes Si 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 Gracias por ver el video.